La sociedad española tiene que reparar un dolor y un problema que sufrió hace cuatro años, en 2017. La sociedad española tiene un problema en Cataluña y tenemos que abordarlo. Tenemos que reparar ese dolor, tenemos que reparar ese desgarro emocional que sufrió la sociedad catalana y que en consecuencia sufrió la sociedad española. Y lo que es muy importante es que la sociedad española y sobre todo y en particular la sociedad catalana sea consciente de que esta decisión que va a tomar el gobierno de España no lo hacemos por los afectados, lo hacemos precisamente por la sociedad catalana y por el conjunto de la sociedad española. Porque tenemos que construir convivencia, tenemos que construir concordia, tenemos que superar el desgarro emocional y la fractura emocional que supuso el año 2017. Y lo he dicho muchas veces.